Música 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 Gente hace un calor terrible Cuantos 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 grados hace La temperatura interior es de 28 grados 2 L L? 2? A la izquierda Música Es mi primera vez en business Pero es business Pero... Hola amigos, chequense esto Estamos en el avión Pero estamos en clase business Amigos, les voy a mostrar Un poco lo del avión, ok? Soy Robledo Comunica Tenemos acá para cargar USB Acá para enchufe Acá tenemos la ventanorda Chequense esto amigos Esto no está en Argentina Esto está solamente aquí en el avión Como ven, está chido Y miren esto chicos Música Y ahí está María Carmen Que te construye una fortaleza en el Fornite Música 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 Esto amigos Esto amigos es por si se te pierde el celular Con esto puedes llamar a tu familia Si el avión se estrella Lo cual no creo que sobrevivas Pero puede que sí Nunca se sabe Chequense esta luz artificial Esto no está en Argentina Pero es una luz para leer cuentos Para leer libros Y miren esto amigos Tenemos un mando Por si queremos jugar con María Carmen al Free Fire O al Fornite Manténganse hidratados Porque si no Su vida se va a desbordar Ok Chequense esta mesa amigos Está muy chida Es una mesa Robles No tiene más Es una mesa Está diciendo que se suscriban a mi canal obviamente Esto es lo más copado del avión Miren esto Apretamos este botón de acá Esto lo hace cama Y esto lo hace asiento Osea si lo aprieto A ver que pasa Amigos Se hace completamente cama boludo Acá duermo de ruta Es mi primera vez en un business Osea en un business como este Yo estuve en un business Pero no se hacía completamente cama boludo Y esto se hace completamente cama Vamos Perry Amigos Amigos chequense esto Gente me están por traer la comidarda Y mientras me voy a echar un plantas versus zombies Miren esto Sale ese plantas versus zombies fuerte De momento este está siendo el avión más cómodo de la vida Literal esto se hace camorda Es más cómodo que mi cama Te lo juro que es más cómodo que mi cama Y es el avión más cómodo Ahora voy a probar la comida y eso Pero de momento me sorprendió muchísimo este avión Me encanta boludo No 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 ¡Suscríbete! Se llegó. Se llegó, perro. Se llegó, perro. Ya tengo mi credencial para el torneo. Vienen acá, ahí para firmar, para hacer tu firma, donde están todas las firmas y miren esto. Este es mi dúo. Es argentino también y eso estaba bastante ocupado. A ver, ¿dónde firmo? Se ocuparon todo el lugar. Ahí abajo bien grande, ¿no? Bueno, al lado del dúo, ¿no? Ah, también. Estoy buscando mi habitación. Miren cómo me dieron la habitación, boludo, literal. Me lo dieron con un coso de Fortnite y tiene una tarjeta. Esta es, esta es. Si hambre, voy a ganar el torneo de YouTubers. ¡Oh! ¡Voy a ganar el torneo de YouTubers! ¡Au! Gente, ahora sí. ¡Estoy muerto! Hago caca y le hago un room tour, ¿ok? Porque me estoy cagando duro. ¿Saben por qué me agarran ganas de cagar? Porque mi culo sabe que estoy en un lugar donde estoy tranquilo y puedo hacer mis necesidades. Porque si estuviera en otro lugar, mi culo no tendría ganas de hacer caca. ¡Hago caca! ¿Por qué hago caca con un jean negro y con la puerta cerrada si puedo tener la puerta abierta, bro? No, mejor no. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Hoy es el día del torneo. Sí, hoy es el día del torneo y miren las vistas que tengo en el hotel. Díganme si no es esto. ¡Oh! ¡Es Spiderman! Es como que de repente estoy mirando así para afuera y pasa el hombre araña en una telaraña o algo porque es increíble, es igual, es como que... Así que nada, ayer básicamente llegué, hice caca y no les mostré la habitación. ¿Por qué? Porque me quedé dormido. Así que ahora solo voy a hacer eso. Básicamente entras, acá tenés un armario instantáneo con una plancha que le va a usar tu mamá. Porque yo no la voy a usar, la verdad. Seguís derecho, hay alguien muy sensual con una remera de Fortnite y unas zapatillas blancas. Y después acá tenemos el baño y acá hay alguien muy sensual con una remera de Fortnite y unas zapatillas blancas. Bueno, en realidad estas son toallitas con las que te limpias el culo cuando no hay bidet, ¿ok? Acá tenemos una ducha que la acabo de usar. Jejejejejeje. Acá tenemos un televisor, el cual nunca uso televisor yo en los hoteles. Acá tenemos estas cosas que te ponen en la cabeza cuando te tiñen, pero solamente en las películas shankies porque en realidad nunca te ponen eso en la cabeza cuando te teñis. Acá tenemos un silloncito Las vistas ¡Es el hombre araña! Y acá tenemos mi cama Que la usé Y la verdad Muy cómoda No me puedo quejar ¡Ay, la verdad! Y nada Así quedó la cama Después de que la estrene Ahora tengo que bajar A desayunar rápido Porque después de desayunar Que no tengo mucho tiempo Nos vamos directamente Para el evento ¡Woo! Gente Ya estamos acá en el evento Como pueden ver En el evento de Fortnite Y tengo acá al frente Mi dúo ¡Hola, gente! ¿Qué onda? Se viene para la remera de Argentina O sea Representando duro En teoría sos playa, ¿no? Con él, sí ¿Hace cuánto que te has jugado al Fortnite? Y desde que arrancó Más o menos en Fortnite ¿Del 0 al 10 ¿Cuánto te considerás pro? 9 9 9 9 20 ¡Woo! Es mucho puntaje ¿Vos cuánto te considerás de bueno? Yo no sé Yo hago un 5 Pero Bajaría el nivel de El 100 Algo que le toca decir Es que No nos dejaron nuestros periféricos Nuestro mouse Nuestro pad Ni nada Sino que yo voy a jugar Con los mouse Y eso que te daban En el propio torneo Así que Si juego mal Es por eso ¡Baj! Estamos ready Para entrar al estadio Duramente La vamos a romper Porque estuvimos analizando La partida Donde vamos a caer Y absolutamente todo Voy a contar una anécdota rápida Los invito a ir a mi Instagram Porque no les quiero spoilear Pero vi a un actor Que faneó muy fuerte Así que vayan a mi Instagram Y vean la foto Dios Fly Clave Ven gente, como les decía Básicamente este no es mi mouse Ni tampoco mi teclado Ni tampoco mis auriculares Ni tampoco mi pad Ni absolutamente nada Así que tenemos que jugar el torneo con periféricos que te dan acá Pero yo creo que podemos llegar bastante lejos Ya tenemos la estrategia pensada Así que, no sé, ahí va la primera partida Imagino, en un rato Gente, les voy a ir comentando la primera partida Básicamente en la primera partida caímos bien Llegamos al top 5 Y yo me estoy comiendo muchos endipasos, boludo No estoy teniendo suerte con los endipasos Ahora yo me morí Más o menos al principio de la partida Por un endipasos Y quedó chigua solo Y bueno, la está jugando ahí duramente Quedan 40 En ese puto círculo Literal ¡Metele que la ganás, guacho, dale! Vamos a ver qué pasa Esta es la segunda partida Son cuatro partidas en total El que tiene top 50 Ya se lleva premio, eh Aunque bueno El evento es caritativo básicamente Así que no nos llevamos nosotros el premio Sino que lo donamos Y está muy bien Pero bueno, ya el top 50 Tiene premio Y eso está nice ¡Si, por favor! Como pueden ver estamos top 10 duramente La segunda fue un poco eh, pero la tercera y la tercera se viene por dentro La primera quedamos tercer puesto Como pueden ver gente están los top, del top 1 al top 10 Pero también están el top 50 Gracias Al final quedamos top 14 si no me equivoco No está mal, son 100 personas y nosotros quedamos en el puesto 14 Así que estoy contento, estoy bastante nice Aparte viene chill, vine para dar lo mejor Pero a la vez para tampoco frustrarme y pasarla bien Entonces me alegra de haber estado acá Ya la participación es tremendo Y creo que ganamos 20 mil dólares que vamos a donar A alguna fundación A ver gente, les voy a hacer la botella challenge ahí como en los viejos tiempos Y después les hago un unboxing de lo que me dieron acá ok Y me va a salir a la primera Es re molesto Pero básicamente me dieron una riñonera como pueden ver De Fornotto Vamos a ver que tiene adentro Amigos, esto va clave Con mi pijame de hamburguesas Es clavícula Acá hay pins No, miren un pin de... Ah no, es una moneda Es un pavo pero real Y esto es como un collar No se que ves como un collar de... De Fortnite Hoy voy a dormir con estas medias Gente, quiero hacer la botella challenge sin mirar ¡Oh! ¡Casi cabe el homo! ¿En la cama? ¡Eh, esa caída! ¡Eh, esa también! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Evergencia! ¿Qué onda gentarra? No se en que parte del blog los dejé Pero creo que cuando hice la botella challenge Me tienen que acompañar en una misión Son las... Las 4 y 56 de la madrugada Y a mi saben lo que me dio por hacer Ir a comprar nuggets de pollo Si, literal me dio hambre Es mi cuerpo que me dice Robles, salí del hotel Y andate a comprar 20 nuggets Gente, les voy a decir un life hack ¿Ven la tarjeta? Básicamente yo voy a llevar Solamente la tarjeta No quiero llevar nada Solamente voy a llevar La tarjeta Nada más que eso bro La tarjeta con la que pago Y la cámara Obviamente si me roban la cámara No van a estar viendo este vlog Así que espero yo Que no pase ninguna tragedia Pero estoy a 3 cuadras Así que... Yo creo que voy a llegar vivo Creo yo Creo que ni el celular me voy a llevar Ni siquiera el celular No se como son las calles acá Osea si yo estuviera en Argentina Más o menos Sé donde sacar la cámara Donde no Para que no me roben Pero acá Estando en un lugar Súper lejos De lo que es Argentina Y súper distinto Yo no sé Osea a mi me dijeron que no roban En teoría no roban Pero uno nunca sabe Y más a la madrugada Por la noche No lo sé No hagan lo mismo que yo gente Soy estúpido No, no Me hice mierda Gente iba a decir que me olvidaba la tarjeta Me estaba olvidando la tarjeta Me estaba olvidando la tarjeta Para poder cerrar y abrir la puerta Osea me iba a quedar afuera Me iba a quedar afuera Si me olvidaba esto Voy a entender lo que este soy Muata Ya vi como cuarenta y ocho Alubi Si no le diste like en este momento el video Que estas haciendo con tu vida Dale like Gente estoy a mitad de camino Como pueden ver desde noche Como pueden ver estoy en la calle de Nueva York Y estoy a nada Osea fíjense Ahí esta mi objetivo Porque no lo puedo marcar porque soy miope Pumba Ahí esta mi objetivo Cruzo esta calle Y ya estoy Hola Hola que tal Hola ¿Bits and nuggets puede ser? No, esta hora es solo desayuno ¿Solo desayuno? Si ¿Que hay de desayuno? Muffins Muffins Mufftakes Mujitos Legos Legos ¿Qué puede ser que tienen? Si, de que tamaño Mediano ¿Que mas? Muffins puede ser? Si, de que tamaño Si, soy yo ¿Como? Salchicha ¿Un huevo? Solo es Si Si Muffins 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 Gente, vieron esa frase de Viene buscando bronce y encontre cobre No, pero vieron esa frase de Viene buscando, no se, oro y encontre diamante o algo asi Bueno, me paso lo mismo en el lugar Osea, vine buscando comida y encontre tierra Osea, esto es un té Un té con leche, basicamente Un té caliente con leche Y esto Es en teoría Un Muffin Yo no se a que se refieren aca con Muffins Pero yo basicamente Lo que es para mi cabeza Un Muffin Es esos que Tenia Timmy Turner Que son como un Pero es que Para mi eso es un Muffin Es como un budin Es como un bocado De budin De pan De masa De pan A ver Yo voy a sacar para probar este Muffin Lo de la World Cup Como digo muchos se lo van a estar preguntando Y basicamente Que es esto? Esto no es un Muffin Esto es una hamburguesa quemada Sin hamburguesa Sin carne Y sin queso Amigos que es esto? Que puto asco Como puede estar abierto para vender esto amigo? No No podes A ver amigos Básicamente lo de la World Cup Estuvo bastante nice Bastante bueno Quedamos top 14 Ya lo deben haber visto en el blog y demás Y yo ya se lo voy a haber comentado Pero quedamos Top 14 Que esta bastante bastante bien Porque de todos los que habían Osea eran 50 profesionales Y 50 celebridades No se que hago yo ahí siendo una celebridad Pero bueno Ya con el hecho de ser 50 pro players Que habían muchos jugadores buenos de todo el mundo Praticamente con eso estoy feliz Osea top 14 No se que mas pedirle literalmente a la vida Y es que esos 20 mil dolares que ganamos Básicamente son a causa A un beneficio A una fundación Para donar Asi que también esta nice Antes que nada conseguimos 20 mil dolares para la fundación Asi que nice Y gente les tengo que contar algo que me llamo la atención de Nueva York Es las calles Gente ustedes si caminan por las calles de Nueva York Van a oler un olor a culo Un olor a... Tan desagradable A mi no me... Osea odio Literalmente desde que llegué acá Hasta ahora que me estoy por ir Literal que eso no me gusto para nada Yo no... Casi que no salí a la calle Porque el salir... Osea salí a recorrer un poco Subí una foto a Instagram también Sobre el Times Square Que básicamente es como que algo súper... Súper típico de acá de Nueva York Que es donde están todas las pantallas de publicidad Hay un montón de gente No se una idea la de gente que hay Es una completa locura De blog no grabé nada Subí un poco de historias Al... Al Instagram Pero no grabé nada del blog para... Para acá Porque había tanta gente Tantas cosas Y yo también quería explorar por mi cuenta personalmente No grabar todo lo que hago Si vienen a Nueva York van a notar eso Están caminando por las calles Y básicamente es como si tuvieran un... Un hongo podrido al lado de su oreja Todo el tiempo oliéndolo así Y te cruzas a cada uno Que parece que te va a decir I'm gonna fuck you up Ni que Parece que te van a decir eso Literal parece el GTA Parece que van a venir Te van a pegar una piña Te van a sacar todo lo que tenés Y se van a ir corriendo Que en realidad después no pasa Básicamente Pero... Te da... Te da esa sensación Gente por lo menos espero que el té esté bueno Porque si el té no está bueno Y mira que yo soy muy delicado Y muy exquisito Con... Con cosas como es el té Y esas cosas Así que... Ey está bueno Pero le falta más azúcar Mucha más azúcar Podrás temer muchas horas de diversión Escuela Y son prácticamente las 5 de la madrugada Y me agarro la chiripiorca De grabar esto Y de irme a buscar los nuggets Que terminé encontrando tierra O sea mañana ya me voy Lo bueno es que en un rato puedo bajar a desayunar Porque no voy a dormir Básicamente lo que voy a dormir Lo voy a dormir en el avión Que el avión Vieron que es súper exclusivo Se hace cama Y eso está de rucolini Así que voy a aprovechar el avión Para dormir todo el viaje Y descansar lo que no descansé esta noche Y nada gente Básicamente hasta acá voy a dejar el vlog Con un objetivo Que quise cumplir mi objetivo De ir a comprar algo Que iba a querer comer ya Y al final terminé encontrando otra cosa Tierra Pero bueno gente Nada Ahora yo me vuelvo a Andorrita Me vuelvo a grabar videos A empezar la serie de Minecraft Que tengo muchas ganas No se da ni idea las ganas Lo use en Instagram y todo Porque tengo un... Me quería volver Te juro que pregunté Por si se podían cambiar los pasajes Y volverme en otro vuelo Para empezar antes la serie de Minecraft Es que tengo muchas ganas ¡Ey! Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta738 La serie de Minecraft Va a ser en mis directos Que básicamente si van Al primer enlace de la descripción Ahí es donde hago los directos Todos los días A las 6 de la tarde A la Argentina Y ahí es donde se va a hacer La serie de Minecraft Hmm Otra cosa es que también juego Free Fire También juego otras cosas No simplemente voy a jugar Minecraft Así que si van que sea Para chilear Y para pasarse el rato conmigo ¿Ok? Chequense esto amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dije! ¡Es raro que no haya encontrado Diamante todavía! Peguenle un pedazo de like Si les gustó el video Y si quieren más vlogs Como estos en un futuro Pero bueno también El hecho de viajar solo Hace que quizás Me den a veces menos ganas De grabar Porque estoy solo Y no siempre te dan ganas En cambio cuando estás con alguien Te motivas Te pones a grabar Y demás Y es otra la sensación Pero pueden suscribirse también Para los 10 millones Que espero que lo consigamos este año Aunque está difícil También el algoritmo de YouTube Estuvo raro No el algoritmo Miento El algoritmo no ¡Dios! ¡Quiero hacer la serie de Minecraft! ¡El horno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chao! ¡Aaah!